Me capacitan fuera de mi horario. ¿Es legal? ¿Te piden asistir a una capacitación fuera de tu horario laboral? ¿Deberías ser remunerado? ¿Es legal? Te contaremos todo lo que tú necesitas saber. Una jornada ordinaria legal en Perú cuenta con 8 horas diarias o 48 horas semanales máximo, que todo trabajador debe cumplir. Según indica el artículo 9 del Decreto Supremo número 007-2002, ningún trabajador puede ser obligado a trabajar más tiempo de lo ya fijado. Sin embargo, existen motivos de fuerza mayor a casos justificados como un derecho fortuito en los que se hace excepción a la norma. Las capacitaciones que sean convocadas por su centro de trabajo, según artículo 28 del Decreto Supremo 005-2012-TR, debe estar incluida dentro de la jornada laboral. De lo contrario, se deberá pagar o compensar con un día a sustituto de descaso, previo acuerdo con los trabajadores. Si te está gustando la clase, recuerda que en esta malcapacitaciones contamos con la especialización en gestión de planillas, donde aprenderás temas como estos y muchos más. Para cualquier información o inscripción, puedes escribirnos al número en pantalla. Por otro lado, conforme al artículo 25 de la ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales y evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, donde se establece un plan de capacitaciones donde se debe incluir no menos de cuatro capacitaciones al año y estas deben ser dictadas por profesionales en la materia y revisar cada cierto tiempo para garantizar su eficacia. De no ser así, estas empresas pueden ser multadas desde 1.287 soles hasta 260.023 soles con 50 y recibir la imposición de medidas de incumplimiento. Si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad por la falta de capacitaciones, éste podrá interponer una demanda judicial en contra de la empresa. Recuerda que las capacitaciones no son horas extras ni horas de trabajo, es remunerado. Son procesos en los que se te brinda conocimientos para poder mejorar o realizar adecuadamente las funciones de tu puesto de trabajo. ¿Y tú? ¿Participas de las capacitaciones laborales en tu empresa? Cuéntanos en los comentarios y comparte. Y espera, no te olvides dejarnos tu like y suscribirte activando la campanita para que no te pierdas de este y muchos videos más.